El complemento ideal para lucir espléndida lo encontrás en Indukash Una exquisita variedad en accesorios Todo lo que a vos te gusta está en Indukash Galería de Cine Local 4 Dorita, Dorita, apurate con el cartel que a esta hora siempre pasa María Ya casi está listo Hay una farmacia Farmacia Gracil La farmacia de todos Liderar Compañía General de Seguros De Omar Hugo Bianuzzi Productor Asesor de Seguros Belisarfil 508 Emergencias 156 015 030 El Mundo del Rodado La más amplia variedad de productos para los amantes del cicloturismo Para los más chiquitos, lo mejor Chico, Graco, Perego, Aven El Mundo del Rodado Un Mundo de Posibilidades En General Paz, Esquina Belgrano, Buenos Aires 1207 Lucía Cicato Licenciada en Nutrición Planes Alimentarios Lucía Cicato Buenos Aires 659 Rincón Infantil Rincón Infantil Nos encargamos de los niños y de tu tranquilidad Para que puedas disfrutar una noche a pleno Pensando solo en divertirte y sabiendo que tus hijos están en buenas manos Y también súper divertidos Llevamos todo a tu evento social o empresarial Rincón Infantil 0358 154 186 389 Rincón Infantil Planeta Hipo Salón de fiestas infantiles Minidisco Desfiles de disfraces Globología Grupo de animación Durante toda tu fiesta Juan B. Justo 643 Esquina Mariano Boedo Teléfono 0358 154 024 339 Río Cuarto es El Ranquel Mirador El periódico quincenal 100% río cuartense 100% de la gente Río Cuarto El Ranquel Mirador es Vecinales Instituciones Personajes Notas E información que no lees a diario En tu kiosco Cada 15 días Río Cuarto El Ranquel Mirador Copelia Alta moda infantil y tense Nancy de Marcelino Bautismos, cortejos, comuniones, cumpleaños Copelia General Busto 770 Río Cuarto Vinería Maipú Un nuevo estilo para un nombre conocido Vinería Maipú Vinería Maipú Ventas por mayor y menor Envíos a domicilio Vinería Maipú En Maipú 2023 Recientemente la empresa Eventica realizó en Río Cuarto El primer taller sobre asesoría de imagen Para asesores, guías de compras Y también por supuesto Para todas aquellas personas que son acompañantes En el momento de elegir las prendas adecuadas Para mejorar tu look Bueno Gise, ya pasó el evento Ya pasaron todos los nervios Porque realmente organizar cosas en Río Cuarto Y organizar cosas de estas características A veces nos crean esas incertidumbres Tal cual, además con una temática tan nueva Como es esto del Personal Shopper Que bueno, con Laura surgió la idea De traerlo aquí a Río Cuarto Esta profesión que hace un par de años Que está en Buenos Aires muy en auge Y que bueno, la idea es que la gente de Río Cuarto Lo aproveche y de la zona Que bueno, tenga muy buena aceptación La verdad que cumplió nuestras expectativas De forma impecable Y que no solamente fue para aquellas personas Que querían empezar a trabajar de esto Con una salida laboral muy rápida Sino también que nos sirve a todas las mujeres Porque viniste a exponer un montón de tips Que hoy ya pueden estar trabajando En su imagen personal, ¿no? Sí, totalmente Eso es también lo bueno de la capacitación Vimos por ejemplo lo que es el tema De los tipos de cuerpo de mujer, de hombre Tipos de rostro Y cómo hacer para lograr una imagen positiva En cada caso Entonces por ejemplo Con tips de prendas a usar y evitar Tener en cuenta las distintas contexturas Entonces también, como vos decías Es justamente eso Hay personas que por ahí se van a dedicar A brindar ese servicio Y otras a las que también les va a servir Para usarlo ellas mismas Así que bueno, es doblemente gratificante Poder haberlo brindado acá Realmente se dice las felicitaciones Porque Eventica está siempre con cosas muy novedosas Para aquí, para Río Cuarto Y bueno, de pronto Como organizadora de eventos O sea, te felicito Porque por lo general uno piensa Una organizadora de eventos Piensa en una fiesta Justamente en un evento empresarial, social Pero este tipo de cosas son muy valiosas Y a la vez Bárbaro Me pareció espectacular Bueno, aparte de las personas Con las que te estás contactando La verdad que también agradecer el apoyo De las empresas que nos acompañaron Bueno, de vos Marisa Justamente porque confiaron en este proyecto Confiaron en Laura En todo lo que ella tiene con su experiencia Y que justamente avalan un poquito esto De poder traerla de nuevo Y seguir innovando en este tipo de capacitaciones Vos que sos de Buenos Aires, Laura Y que has vivido en el extranjero ¿Cómo ves a la mujer argentina? ¿Es clásica? ¿Es de cambiar? ¿De animarse? La mujer argentina es más bien clásica Es más bien conservadora Pero lentamente Y de forma bien gradual Como siempre se sugieren los cambios Va incorporando Algunos nuevos accesorios principalmente Y la idea es que se vaya animando a más Y qué mejor que con las herramientas Para optimizar su imagen Que es lo ideal Ahora que has tenido la suerte O la experiencia de vivir en nuestra provincia ¿Cómo ves a la mujer específicamente cordobesa? Muy cuidada La verdad que es una mujer Que se preocupa por estar bien Que le gusta verse bien Lo siento que realmente Es algo que lo tiene internalizado Incorporado Y que se preocupa por verse bien Entonces también es lindo Tener un público Que al margen de la salida laboral Le presta atención Y busca esos tips Para implementarlos y usarlos Qué bueno Y dice tu labor también De no solamente convocar A las personas Que se lleven este evento Sino también a las empresas De Río Cuarto Que también para los comercios Me refiero Esto es totalmente nuevo Contar con el asesoramiento De un personal shopper Más allá que lo sepan A veces para uno también O quien está al frente De un comercio Es bárbaro Porque el asesoramiento Que va a recibir Su cliente Va a ser mucho mejor ¿No? Exactamente Además que es estar En toda la logística En todos los detalles Y justamente De que bueno Ella, Laura Se haya sentido tranquila En que bueno Haya confiado en Evéntica Para poder traerla Aquí a Río Cuarto Con el nivel de experiencia Que ella tiene Esperemos que se repite No, por supuesto Hay muchos proyectos en Puerta Bueno, Laura Gise Un gusto Y bueno Me alegro que hayas estado Aquí en Río Cuarto Y bueno Por supuesto Gise Las felicitaciones nuevamente Por todo este emprendimiento Y bueno Sabes que contás Con nuestro apoyo siempre Bueno, gracias Marisa A vos Muchas gracias Y antes de despedirnos Por supuesto El agradecimiento Más que especial A la gente De Calzados Gaby Y de Canela Que están de liquidación Con botas de temporada Les puedo asegurar Unos precios espectaculares Los invito a que se acerquen Por los locales De Canela y Gaby También el agradecimiento Como siempre A quienes me facilitan La bijou A Mari de Indukash A todas las chicas De Indukash Un beso enorme Muchas gracias Por ayudarme En mi loquete Y por supuesto También a quien se incorpora A partir de hoy Alejandra Gordo Mi maquilladora personal Gracias Ale Por acompañarnos A Silvana Zavala Telier Por la indumentaria De cada programa Por supuesto A todos A todos los amigos Que nos encontramos Por el Face A todos aquellos Que nos acompañan Siempre con palabras De aliento Y por supuesto A ustedes Por seguirnos Domingo tras domingo A todos los anunciantes Que se suman Y confían En la venta De sus productos O servicios En nuestro programa El agradecimiento Más que especial Desde Nicolás Arrúa Y por supuesto El mío También para la gente Del periódico El Mirador Que nos han hecho Una nota muy linda Muchas gracias Pedro Y bueno A todos ustedes Por seguirnos Todos los domingos Los espero Y los convoco Para que el próximo domingo A las 13 y 30 Nos volvamos a encontrar Si Dios quiere En otro programa más De Marisa Kazán TV Muchísimas gracias Por haber compartido este ¡Gracias!